Desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Este año comenzarán a implementarse cambios en bachillerato en el marco de la reforma educativa que impulsa el gobierno. Una de las modificaciones implicará que los jóvenes puedan hacer un año de liceo y luego se cambien a UTU sin tener que realizar pruebas. Además, habrá diferencias en la carga horaria de algunas asignaturas. Vamos a estar auscultando qué más cambios propone esta reforma en el bachillerato de UTU. Para eso recibimos al director general de esa institución, Juan Pereira. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenido. Gracias. Hagamos un paneo de qué implica este 2024 para la UTU en el arranque con estos cambios que se vienen. Bueno, creo que es un año muy importante para nosotros porque se solidifica la transformación curricular con todo lo que significa la educación media superior. En caso de nuestra institución, nosotros ya habíamos comenzado el año pasado con cinco bachilleratos nuevos, algunos transformados, y este año lanzamos más de 60 bachilleratos, algunos de ellos que son nuevos, como en el área de la salud, como en el área de las comunicaciones o en el área agraria, y los otros han sido totalmente modificados, ayornados, con nuevas tecnologías dentro de los programas. Eso consideramos que es muy importante. Y después también, a nivel terciario, seguimos fuertemente lanzando nuevos cursos, como una tecnicatura en gestión de vino y aceite de oliva, una tecnicatura en el área vegetal en el norte del país, el sector terciario avanza fuertemente, y este año vamos a fortalecer la tecnicatura en ciberseguridad que comenzamos el año pasado. Bueno, en esos casos de estas tecnicaturas, ¿cómo se da la discusión interna para identificar que, bueno, es necesario ir por ahí? Bueno, generalmente es lo que nosotros, a nivel de cada una de las zonas, detectamos que hay necesidades. Y en el caso de ciberseguridad fue muy especial, o sea, fue AGESIC que se comunicó con nosotros en conjunto con la Facultad de Ingeniería, o sea, ahí hay un convenio por medio que no vale la pena entrar, y se entendió que era UTU quien debía dictar estos cursos, y ahí fue donde se comenzó a trabajar. En el área de meteorología fue lo mismo con Inumet, que tenemos un tecnólogo en meteorología, en conjunto con ellos, que entendían que había grandes necesidades, o sea, ustedes lo han visto, que a nivel de meteorólogos hay escasez, también a nivel de seguridad vial, todo eso ha sido a pedido a las instituciones y otras, como esta de vino, olivos y demás, a solicitud de las diferentes comunidades, o sea, nosotros estamos permanentemente monitoreando lo que son las nuevas tecnologías, las nuevas necesidades, y bueno, vamos apuntando a ellas. Como, por ejemplo, esta de en vinos, ¿dónde está radicada? ¿Y cómo se expresa la comunidad para decir que hay un interés en relación a ese tema? Bueno, el caso de esta tecnicatura está en nuestra escuela de vitivinicultura, ahí en la zona del Colorado, ya hace muchos años que está esta escuela, muy potente, muy bien, la hemos reforzado, hemos sembrado nuevos viñedos, y bueno, y ahora estamos trabajando la parte de olivos, eso viene porque la parte de industria, la parte de gente que se quiere dedicar a ello, está necesitando recursos en esas áreas, todos vemos cuando vamos a las gondolas al supermercado, eso que la oferta de aceites nacionales existe, bueno, todo eso ha llevado a que nosotros entendimos que era muy importante trabajar en este sentido, y ahora ya estamos en los trámites para adquirir una procesadora de vino sin alcohol para también en UTU lanzar esto en breve. Ahí estamos un poco dependiendo de los importadores, saben que las licitaciones, todo el Estado es lento, pero ya estamos encaminados también a trabajar en ese sentido. Se lo pongo como ejemplo para que vea cómo trabajamos en UTU, estamos tratando de ir con el avance de la tecnología. La tecnología, normalmente nos pasaba que íbamos atrás, en muchas de ellas todavía vamos atrás, pero estamos tratando de ir al costadito, si no vamos a perder el avión. La última vez que estuvo acá, le preguntábamos sobre algunos cursos que quedaban, que tenían poquitos alumnos, entonces no se sabía si iban a abrir o no iban a abrir este año, al final qué fue lo que pasó, quedaron carreras sin que se completaran o se pudieron completar todas las que había, toda la oferta. Bueno, las carreras que nosotros tenemos, los cursos, los más de 600 cursos, todos se dictan, lo que puede haber que en alguna zona no se haya abierto alguna o por carencia de docentes o por carencia de alumnos, pero no tengo información así de que hubiera habido algo masivo, puede ser algún hecho puntual, algún lugar puntual, pero no tengo información. En general se han abierto, la cantidad de grupos han aumentado, la cantidad de carreras han aumentado y lo que es importante también, hemos aumentado los centros educativos en todo el país y para este año vamos a abrir nueve o diez centros educativos diferentes en diferentes lugares. ¿Usted concluye en qué este aumento de la matrícula o está relacionado al aumento de la oferta que hoy sale de UTU? Y yo creo que es multicausal. En primer lugar, hay una mayor oferta, eso significa que haya mayor cantidad de alumnos, también estamos llegando a lugares donde antes la UTU no estaba, por ejemplo ahora vamos a abrir en Punta del Diablo, no estaba la UTU, en Parque del Plata, vamos a abrir en el CONCAR un centro educativo que va a tener una función social creo que muy importante, o sea las personas privadas de libertad van a poder tener cursos en UTU, vamos a abrir en un complejo del Mides acá en Aparicio Saravia y bueno, en otros lugares también, en Rivera, otra escuela y eso hace que lógicamente vaya mayor cantidad de alumnos. Eso es importante, lo entendemos, a pesar de que más o menos la cantidad de alumnos de UTU se mantiene estable porque a nivel de educación básica los FPV han disminuido porque cada vez hay menos alumnos que egresan, digamos, con rezago, pero ha aumentado fuertemente a nivel terciario, está aumentando mucho a nivel de los bachilleros. O sea, ¿aumentó el número de ingresos pero también el número de egresos se logra sostener al alumno en el recorrido de los años de UTU? Bueno, el nivel de egresos ha aumentado, ha aumentado no lo que nosotros esperamos pero el nivel de egresos ha aumentado. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de alumnos que se anotan y la cantidad de alumnos que terminan el ciclo? Y más o menos anda alrededor de un 60, 70% dependiendo de los niveles, ¿verdad? O sea, de educación básica es más alto, de educación media superior es menor, pero 60, 70% en promedio es lo que logra egresar. ¿Cómo va a ser la propuesta concreta en el CONCAR? ¿En qué unidad va a estar instalada y qué va a ofrecer? Va a estar en el complejo carcelario, ahí en Santiago Vázquez, ahora en este momento el Ministerio del Interior o INR, no sé exactamente quién, están terminando de refaccionar el local y va a estar adentro ahí. Y los cursos en una primera etapa probablemente sea algún bachillerato o algo, pero eso lo va a solicitar las autoridades del INR de acuerdo a los postulantes que ellos tengan ahí adentro. Nosotros vamos, cualquiera de los cursos que tiene UTU, los vamos a poder dictar ahí adentro si tenemos, digamos, la tecnología, pero vamos a intentar que cualquier curso que necesiten se pueda dictar. Allí está funcionando en uno de los sectores del CONCAR, el polo industrial, que es una serie de empresas donde también se van a ver algunos talleres, o sea, ¿va a estar instalado ahí o va a tener un lugar propio? ¿Cómo va a ser eso? No, tiene un lugar propio, está cerca creo que donde está algo del audelar o terciario, pero tiene un lugar propio para... Sí, sí, sí. Otro de los cambios que introduce esta reforma es el que está vinculado a la repetición, ya no se va a repetir por año, sino que hay que esperar a terminar un ciclo, ¿esto funciona igual? Sí, a nivel de bachillerato no es tan así como a un nivel de educación básica, a nivel de bachillerato hay algunos cambios, lo que sí cambia sustancialmente es la forma de evaluación, ¿verdad? Se está tratando de terminar con los exámenes, pasando a un tipo de evaluación más formativa, esto ha sido un poco criticado, pero el tema de los exámenes, eso perjudica normalmente a aquellos más carenciados, aquellos que vienen con necesidades básicas insatisfechas, o sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Esos alumnos a veces, esos días están con algún problema, difícil llegarle, por un día nosotros después los sacrificamos, y lo único que hacemos es los expulsamos del sistema. Entonces, con evaluaciones formativas durante el año, con apoyo, con tutorías, hemos puesto mucha cantidad de tutorías, o sea, para esos alumnos es que logramos de que no se nos vaya, pero... Logramos que no se vayan sin bajar el nivel de exigencia. Ah, eso hay que dejarlo bien claro, el nivel de competencias es esto, nosotros podemos evaluar de una manera, de otra, de otra, cómo se llega al mismo, ¿está? En algunos casos, el alumno llega por sí solo a ese nivel de competencia, ningún problema. Aquellos que tienen problemas, bueno, con tutorías, con diferentes perfiles dentro de los centros educativos, logramos que llegue a las competencias, pero el nivel no se baja en ningún momento. El tema de la transformación educativa en distintos niveles ha sido bastante cuestionado por parte de los sindicatos docentes, ¿cómo están trabajando con los docentes para poder implementar todos estos cambios? Bueno, nosotros como autoridad de la educación entendimos, y fue una promesa que siempre se hizo, de que había que hacer una transformación curricular. Todos estamos de acuerdo, no hay un uruguayo que no, que diga que la educación estaba bien, la educación tenía problemas. Y hay una máxima que dice que si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Entonces nosotros propusimos una transformación curricular que entendimos que era la mejor. Bueno, la misma fue criticada por los gremios, se pusieron varios palos en la rueda. Ahora, la pregunta que yo hago, y con total respeto, si yo no estoy de acuerdo con una transformación curricular, digo, hay que cambiar, ¿dónde está la propuesta? Yo no conozco ninguna otra propuesta que no sea la que nosotros hemos presentado. Desde los gremios, desde ese tipo de agrupaciones, nosotros no hemos recibido ningún tipo de propuesta. En general, lo que hemos recibido, crítica. En el caso de la ATD de UTU, sí, hemos recibido algunas propuestas, algunas hemos aceptado, otras no, y de hecho, vamos caminando. Pero entendemos que esta transformación curricular es la mejor, mejorable, por supuesto, pero que entendemos que es la mejor, y ha dado, en caso de UTU, grandes adelantos, por ejemplo. Tenemos más de 60 bachilleratos. Entonces el alumno que hace primer año, en cualquiera de los bachilleratos nuestros, o lo hace en secundaria, en segundo año puede cambiar, perfectamente de orientación. Pongo un ejemplo, si un bachillerato nuestro de informática, lo hace en primer año el alumno, y en segundo año quiere pasar un bachillerato de química, puede pasar perfectamente. En algunos casos, si son de la misma familia, pasa automáticamente. Si son de familias diferentes, como puede ser, por ejemplo, de informática, deporte, tiene que hacer una pequeña nivelación que la va haciendo durante el año. Pero eso le permite una navegabilidad total. No es como aquello de que hago primer año, no me gustó, no era lo que yo quería, entonces el año que viene tengo que hacer primero vuelta. Bueno, eso es importantísimo. Y después, la facilidad que hoy tiene el alumno de adquirir nuevas tecnologías, de transformarse el estudio, por ejemplo, en el caso de la UTU, en educación dual. Nosotros tenemos ya muchos cursos en educación dual, en conjunto con empresas. Educación en el ámbito de trabajo dentro de la propia UTU. Nosotros estamos ampliando toda nuestra oferta con el restaurante que tenemos en Punta del Este, con las Termas Guavillú, con la bodega que tenemos, como les comentaba. Bueno, o sea, nosotros tenemos una educación dual, en el cual trabajo muy importante, pero también muy importante, en conjunto con las empresas. Nosotros tenemos más de 200 convenios que permiten que nuestros alumnos vayan a hacer pasantías a las diversas empresas. Eso es importantísimo y eso era algo que no se estaba dando. ¿Y cuánto tiempo debería de pasar para poder evaluar si los resultados de esta reforma en la UTU, por lo pronto, son positivos? ¿Y qué indicadores debemos medir? Bueno, yo creo que un mínimo esto de transformación curricular y un mínimo 3, 4 años para ver algún resultado, ¿verdad? O sea, tenemos, para ver los resultados definitivos, tenemos que esperar mucho más. Pero bueno, lo que hay que evaluar es el nivel de competencia que adquieren, el porcentaje de egreso, la desvinculación. Creo que esos son los índices que en un primer momento son los más importantes que tenemos que evaluar. Pero de futuro, el más importante son las competencias que tienen los alumnos. Y es ahí en evaluaciones internacionales o propias evaluaciones que nosotros pensamos hacer. Vamos repasando, porque quizás es ya público objetivo del otro lado, una de las novedades es justamente el plan de bachillerato de la UTU, el primer año va a tener cambios, también va a pasar en secundaria, por supuesto, el estudiante va a poder elegir entre 12 orientaciones de bachillerato tecnológico que se encuentran agrupadas en tres áreas. Usted mencionaba algún ejemplo por arriba. Un área es el área de tecnologías y ciencias de la naturaleza y el hábitat, que ahí está robótica y automatismo, sistemas mecánicos para la producción, agrario, diseño y espacios sustentables, tecnología de la información y ciencias y tecnologías de laboratorio. Después la segunda área es tecnologías y ciencias de la salud, ahí hay asistencia comunitaria y en salud, educación física y deporte. Después está el área social y artística, medios audiovisuales y comunicaciones, una de las que la componen, composición y producción musical, turismo y hospedaje, gestión y administración. Esa es básicamente la oferta para primer año de bachillerato tecnológico. Lo que usted dice es que dentro de cada una de esas áreas se puede hacer el pase de primero a segundo de manera automática. En caso de que se quiera pasar de un área a la otra, ahí sí habría que hacer una prueba de validación. Bien, yo voy a aclarar un poquito. Estos 12 orientaciones en primer año son los bachilleratos tecnológicos que están dentro de la transformación curricular. Nosotros aparte tenemos bachilleratos técnico profesionales. Los tecnológicos son más propedéuticos, para decirlo, o sea, vuelca más hacia terciario y hacia la parte de estudios universitarios, que serían estos 12. Después tenemos otra tanda. Claro, por ejemplo, al terminarlo uno sale con una doble titulación en la orientación y en el bachillerato. En todo se sale con doble titulación. Bachiller más técnico en tal cosa, operario calificado, lo que sea. Pero tenemos los bachilleratos técnicos profesionales, que son muy importantes, que vuelcan un poco más hacia lo profesionalizante. Pero también salen bachiller, pero salen con, vamos a decirlo, con un título más fuerte en el área profesional. Y después tenemos bachilleratos que no han sido transformados porque son con convenios internacionales, que son los bachilleratos en el área marítima, los bachilleratos en el área aeronáutica, el bachillerato Figari y el bachillerato binacional que tenemos con universidades de Brasil, que hace que el alumno que cursa esos bachilleratos binacionales puedan ejercer en Uruguay o en Brasil indistintamente. O sea que eso, entre todo, los bachilleratos técnicos profesionales hacia el área más profesional, el bachillerato tecnológico hacia el área más propiedáutica y los de convenios forman los 60 y algo bachilleratos que la UTU ofrece. Y ahí hay navegabilidad, excepto en los de convenios. Bien. Uno de los cuestionamientos que se ha escuchado en torno a la transformación educativa en general tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Se señala que se ha hecho una reforma sin dinero. ¿Cómo le ha ido a la UTU en ese aspecto? Bueno, siempre en educación el dinero falta. Nosotros lo que hemos trabajado fuertemente es ser eficaz y eficiente. Nosotros encontramos, por poner un ejemplo, grupos que estaban todo el año sin alumnos. Había 20 grupos sin alumnos. Un grupo le invierte a todos los uruguayos 40.000 dólares. O sea que estamos hablando que si había 20 grupos sin alumnos, estamos hablando de 800.000 dólares que no tenían ningún resultado. Bueno, nosotros empezamos a trabajar y todos esos recursos los fuimos destinando a lo que era realmente necesario. Hemos obtenido algún recurso más, pero siempre estamos con carencia. El mayor problema que tiene la institución es el avance tecnológico. A nosotros al estar en todas las orientaciones posibles que tiene el país productivo, es muy difícil económicamente poder tener todas las tecnologías. Vamos a poner nosotros ahora, tenemos un centro educativo de primer nivel en movilidad eléctrica. Invertimos 600.000, 700.000 dólares solo en eso. Y capaz que en un año, un año y medio ya estamos desactualizados. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es convenio con empresas para poder tener tecnología a mano a veces sin tener que adquirirla. Pero bueno, resumiendo, los recursos estamos bien, pero siempre faltan. Pero, por ejemplo, en esta transformación o en esta suma de ofertas que están realizando, de la que empezamos hablando en la entrevista, ¿cómo se equilibra eso? ¿Es a partir de esos grupos que se van sacando porque no tenían una masa crítica de alumnos suficientes? ¿Es porque algunas carreras dejan de estar porque ya se entienden que son un poco obsoletas o anacrónicas? ¿Cómo manejan ese equilibrio? No. ¿En que no hay recursos adicionales? No, las carreras se siguieron dando todas, es lo único que se fueron allornando. No, puse un ejemplo, ¿verdad? De una forma de gasto que nosotros no compartimos. Había otras que las fuimos transformando y eso hicimos que pudiéramos tener una mayor eficiencia. Y también es importante, nosotros abrimos más de 40 y pico de centros educativos, pero también inauguramos una forma diferente de gestionar. Voy a poner un ejemplo ahora. Vamos a abrir una escuela agraria en Carlos Reiles, totalmente nueva. Bueno, la parte de propiedad, la parte edilicia y la parte logística, la aporta una fundación. No, nosotros aportamos toda la parte educativa. Por ejemplo, con el Club Nacional de Fútbol hicimos un centro educativo en los céspedes. Bueno, el club aporta todo. Nosotros ponemos los docentes y así, por ejemplo, en Rocha, en Rocha, la intendencia en Punta del Diablo, la intendencia nos ayuda a toda la parte educativa y nosotros aportamos lo demás. O sea que de esa manera logramos centros educativos y la educación aporta menos y hay otras instituciones que aportan más. Ahora vamos a inaugurar también con Liverpool algo idéntico a lo que hicimos con Nacional. ¿Y cómo es la propuesta esa del centro educativo en un club deportivo? Ahí está. Liverpool en su sede deja un piso completamente para hacer un centro educativo. Nosotros, nuestros arquitectos lo indicaron, ellos lo están, digamos, transformándolo y ahí nosotros vamos a poner toda la parte educativa y Liverpool pone toda la parte de logística. Y de esa manera se desarrollan cursos. Lo mismo depende de la escuela técnica de Paso Molino. ¿Y eso qué significa? Que simplemente poniendo docente, poniendo ascripto, poniendo administrativos, el curso se pueda dar. Toda la parte de logística, seguridad, limpieza, mantenimiento y todo eso lo hace, por ejemplo, el Club Liverpool, lo Nacional o la Fundación. ¿Pero es para los jugadores, los deportistas? No, por ejemplo, Nacional es libre. Los FPV que se dictan en los céspedes es libre, se anotan de la zona, el bachillato es lo mismo. En el caso de Liverpool también han entrado ahora, yo estuve mirando el listado, hay muchísimos que son de las inferiores de Liverpool, por supuesto, pero han entrado también algunos que no son de la institución. Le cambio de tema, Nico, quería preguntar. No, una más a propósito de esto es, entiendo que entonces parte de la política fue readecuar cómo estaban distribuidos los recursos para hacer que esto sea de manera más eficiente. Entiendo que eso no se puede hacer en cada periodo, llega un momento en que uno logra maximizar todo lo posible el gasto eficiente. ¿Qué pasa entonces cinco años más? Si usted siguiera, por ejemplo, como director general de UTU en el próximo periodo, ¿serían necesarios aumentar los recursos o la dimensión de los recursos que tiene la UTU son suficientes y adecuados y ya logró un equilibrio con esto? Bueno, en teoría hoy estamos estabilizados. Cuando nosotros tomamos la institución, había un déficit muy importante, cercano a los 400 millones de pesos, el cual fue licuado con rentas generales y al final quedó en la línea base. O sea que hoy estamos estabilizados, no tenemos mayores problemas. Aparte, algo que les voy a decir, UTU ha mejorado fuertemente las escuelas agrarias, la recaudación de las escuelas agrarias y eso también nos permite ingresar. Las Termas del Guavillú también tenemos ingresos. El de Punta del Este, el restaurante de Punta del Este también dejó de ser deficitario. O sea que estamos en este momento con una recaudación cercana a los 4 millones de dólares en Provento, que también es volcada toda la parte educativa. O sea que podemos, en resumen, hoy estamos estabilizados. Pero lógicamente que para crecer vamos a necesitar más recursos. Una muy breve, me interesaba preguntarle por la situación de la UTU de la Cruz de Carrasco. Usted recordará que en agosto del año pasado entraron a robar a Punta de Pistola a 15 alumnos, un profesor. Había grandes faltas en torno a la seguridad que se pretendían cambiar. ¿Esto mejoró en este centro? Bueno, nosotros hemos mejorado. De hecho, no han habido más problemas. Yo en su momento reconocí, habíamos cometido errores. Yo quería, no podía creerlo que nos faltaran dos o tres metros de reja. Fue algo increíble. Bueno, se solucionó. El Ministerio del Interior apoyó fuertemente. Se pusieron cámaras. Y hoy, digamos que no hemos tenido mayores inconvenientes. A pesar de que afuera creo que no está fácil, pero en el centro educativo no hemos tenido mayores inconvenientes. O sea que, en general, hemos mejorado mucho dentro del centro educativo. Y también tenemos que destacar que los problemas de seguridad en general vienen de afuera. No son ocasionados dentro. Entonces, es algo que se nos mete hacia adentro. El problema de seguridad es algo que todos lo vivimos. Creo que debemos cambiar. Debemos pensar ese tema. O sea, acabar con el romanticismo aquel que teníamos sobre la seguridad. Creo que tenemos que aplicar medidas diferentes. Bien. Juan Pereira, muchísimas gracias por esto. Muy mal, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hacemos un corte ahora. Al regreso vamos a estar recibiendo a dos organizadores.